increíble yo hago eso conocen mi dirección no puedo fácilmente saben dónde yo vivo que abrilla pueblo de que abrilla cerca que abrilla voy a preguntar y yo tengo un problema emocional yo soy mamá de yarila tovar es pero me da momento la hija mía tiene problemas emocional siempre todo el papi 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 fue tu marido si es marido me corté con un muchacho menos de edad menos edad me casé con él es hacer un maldito villano un imbécil hacer eso eso hacía los vaqueros imbéciles increíble tu no sabes cómo es el salvaje oeste gorrito tragando arena todos los días aguantando el cartilero de la mierda yo soy mamá de yarila tovar es primera vez salgo con ella voy a subir fotos y haría tabárez y haría tabárez ahora soy la mujer de texas ahora ahora leyendo para los predicadores y los migrantes están mandando en casa blanca que jacita eres tú eres una mujer blanca soy una mujer blanca y haría tabárez una mujer blanca tengo todas cosas de blanco me voy beso trasero presidenta de estados unidos y yo soy blanca españa piensa que los puertorriqueños son monos y tú eres una maldita especie rara siempre 10 10 de coraje algo está molestando y algo está molestando es siempre algo busca para publicidad está haciendo toda publicidad buscando fama y 3 y el carajo fama y 3 y el carajo ese carajo está fuerte tú no sabes cómo es el carajo este fuerte es tan fuerte coño más este negro está a punto declarar en la guerra mundial siempre el drama en eso está basa siempre es un imbécil y hace el drama y taje se tiene el piso y es el show y hace media hora y llorando piso y ya te criaste conmigo